Lesbiana, gay, bisexual, travesti, trans, intersexual, queer y el más es por los distintos géneros, las distintas diversidades y disidencias sexuales a la cual nos encontramos, estas nuevas sociedades que vienen emergiendo, que son totalmente respetables, pero bueno, no podemos seguir agregando más siglas. Como digo siempre, somos uno de los pocos municipios que está comprometido con lo que es género y diversidad, es la tercera dirección de diversidad que hay en todo el Gran Buenos Aires. ¿Cuáles son las otras dos? Una tenemos en La Matanza y otra tenemos en Avellaneda. Están trabajando compañeros allí y es muy poco porque en realidad... ¿Qué pasa con los otros municipios? Y no les interesa lo que es diversidad de género y sexual al gobierno actual, nacional y provincial, no les interesan, digamos, no les interesan, les interesan muy pocas cosas, no podemos decir tampoco que está todo mal. Si me preguntás a mí, es un gobierno, habla Nancy Sena, para no herir susceptibilidades de nadie, porque hay que respetar siempre, yo digo que uno puede querer o no querer, aceptar o no aceptarlo, que sí debes respetar, porque el respeto nos hace mejores personas. Y bueno, a mí yo respeto el gobierno elegido popular por la mayoría y me parece que a mí por lo menos no me representa, pero no nos representó nunca este gobierno en particular. Y otros gobiernos tampoco. Hay una gestión en algún momento, por allá por el año 2003, que nos abre las puertas y nos escucha como nos habían escuchado antes. Y estoy hablando de todos los partidos políticos. Ahí no se salva ninguno y no discriminamos a ninguno. En cambio, el único gobierno que se sentó, nos escuchó y nos puso en agenda, puso en agenda lo que es género y diversidad, fue la anterior gestión. Entonces esto hay que decirlo, porque como decimos siempre, nosotros hicimos un evento en la Casa de la Cultura que se llamaba Para tener futuro en el presente tenemos que mirar al pasado. Y si no entendemos esto, no vamos a entender nada, porque mucha gente nos ha abierto las puertas y nos ha escuchado y después nos ha dejado en el olvido. Y en ese quedarnos en el olvido no se pudo tener una política pública de inclusión e igualitaria. Entonces a partir de ahí nace lo que fue la Ley de Unión Civil en el cambio de Código Civil, Comercial y Penal, en el cual las personas del mismo sexo se podían casar. Acá en Argentina se llamó Ley de Matrimonio Igualitario y después nace lo que es la Ley de Identidad de Género, la 26.748 en el año 2012. Y esta ley es pionera en toda Latinoamérica porque despatologiza a lo que es las mujeres y los varones trans. Vos sabés que antes para acceder, por ejemplo, a la identidad de género vos tenías que estar tres años en un tratamiento psicológico y el psiquiatra, el psicólogo y el psiquiatra eran los que decían si vos podías o no ser mujer. Digo, te decían qué ser, como si decirle a Rodrigo que no puede ser Rodrigo. En este marco, digo, porque también es uno de los temas por los que te convocamos, ¿qué tan importante fue para visualizar el tema la marcha del orgullo? Y el año pasado fue increíble porque fue una marcha que tuve la posibilidad de hacer esa conducción de la marcha del orgullo. Y ese día, estar adelante de más de 500.000 personas, fui muy feliz. Fui muy feliz porque si yo lo hubiese pensado, no me lo hubiese imaginado. No hubiese imaginado y no fue casual. Porque así como recién te dije que muchos partidos políticos no nos escucharon y que hubo un partido político que nos puso en agenda, también yo tengo, por supuesto, mi corazón está en un espacio político, pero que no lo llevo como bandera, lo llevo como militancia desde otro lugar. Creo que una cosa es la política partidaria y otra cosa es el trabajo. Yo trabajo en la Municipalidad de Moreno, por y para la gente de Moreno, y siempre me pronuncio desde ese lugar, desde el lugar del trabajo que me dieron para hacer y que espero, como digo, siempre estar a la altura de las circunstancias de poder llevar la voz de aquellas personas que no tenemos ni voz ni decisión. Cuando esta gestión actual municipal abre una dirección de diversidad y dice, bueno, se elige democráticamente, cosa de no creer en una mesa de más de 60 mujeres trans, varones, personas del colectivo, y dice, nosotros queremos que sea ella la que nos represente. Y el intendente dice, listo, ustedes quieren, ustedes la eligen, ustedes van a ver que ella trabaje como tiene que trabajar. Y de esto ya van a ser tres años. Y que después de esto poder ser, haber sido la conductora de esta marcha del Orgullo 2018, poder ser la cara visible del Foro Internacional LGBTIQ+, que se hizo en Corrientes, de poder haber llevado adelante lo que es la mesa de diversidad en el Encuentro Nacional de Derechos Humanos. Eso es enorme, poder hacerlo desde acá. Después, haber podido ser hace poco la cara visible de lo que fue la conducción de la protesta contra Bolsonaro. Hoy Brasil, hoy estuvimos viendo que por primera vez le hacen un paro a Bolsonaro, porque Brasil se está desmoronando, digo. Y haber estado en ese escenario, con todo, se me pone la piel de gallina, mirá, no te miento, la piel de River, soy de boca, ojo. Y poder estar en esa protesta de Bolsonaro, digo, y ver todas las agrupaciones, estar con las abuelas de Plaza de Mayo. Y lo primero que se me vino a la cabeza, dije, si no pudieron con ellas, menos van a poder con nosotros. Y con nosotras y con nosotres. Nosotros tenemos que tener esa misma fuerza. ¿En el colectivo? ¿La crisis económica golpeó más fuerte? Digo, porque siempre hay una cuestión de discriminación. Sí, por supuesto. Nosotros, vos imaginate que, por ejemplo, en el colectivo de travestis trans, cuando hablamos de... Hace poco estuvo Marta Dillon en un espacio de aquí, de Moreno. Y yo decía, ¿no? A veces cuando uno propone el abolicionismo desde algún espacio, tiene que darle la posibilidad a las personas que puedan tener la posibilidad de trabajar. Y en esto de que tantos argentinos, argentinas y argentines, se han quedado sin trabajo, por supuesto que este gobierno neoliberal impactó de lleno en lo que es la población. En todo sentido. Tenemos, por ejemplo, en el hospital tenemos dos consultorios inclusivos o consultorios amigables. Y, por ejemplo, vienen chicas de Rodríguez, vienen chicas de Luján, vienen chicos de Capital, de Morón, de Ramos Mejía. Y es alarmante, porque si ellos, que en algún lugar han formado parte, ¿no es cierto?, forman parte de este gobierno, de esta gestión actual, están pasando necesidades, imagínense nosotros. Y nosotros tenemos la posibilidad de subsanar eso. Pero, por supuesto, golpea el bolsillo de las compañeras, las que están trabajando, todas las que son trabajadoras sexuales. Nosotros ahora presentamos un proyecto, nos reunimos hace muy poco con el intendente de Moreno, planteando esta necesidad por la cual estamos atravesando en el colectivo. Y lo primero que planteamos era que era necesario y urgente empezar a trabajar sobre lo que es la ley de cupo laboral trans. También, muy feliz porque por primera vez en la municipalidad de Moreno se van a dictar cursos de capacitación y sensibilización hacia los trabajadores municipales. Es el primer municipio a nivel país, a nivel país, que lo hace. ¿Cuándo comienza? El próximo miércoles, a partir de las 13 horas, en el CITRAM, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales, que también es uno de los sindicatos como SUTEBA, como CTA y otros más, que nos han abierto las puertas para hacer todos los talleres que nosotros querramos. Y esto tiene una particularidad, que esos talleres les van a dar puntaje a los compañeros municipales para la carrera municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!